La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca apoyará en la prevención de los desastres naturales durante la Semana Santa, porque es un estado que tiene muchos peligros en sus más de 600 kilómetros de litorales. Además, se atenderá oportunamente a los turistas locales, nacionales e internacionales, indicó su titular Felipe Reina Romero. Reina Romero manifestó que Protección Civil está coordinado con sus áreas municipales, mediante la capacitación de los casi 100 elementos que integran esta dependencia. Exhortó a la ciudadanía que Protección Civil somos todos, porque cada quien, desde sus hogares, deben de cuidar sus propias pertenencias. En este año se va a seguir teniendo la vigilancia, pero lo que se hizo el año pasado y este año es reforzar la prevención. Estamos nosotros teniendo reuniones con antelación regionalmente con todos los presidentes municipales, en donde se les dan las recomendaciones, se les dan las previsiones que deben de tomar en caso de sismo, en caso de inundaciones, en caso de desbordamiento de ríos, en caso de vientos fuertes, en caso del uso de la pirotecnia, en el caso de lluvias fuertes, en el caso de tormentas eléctricas, en el caso de todos los incendios forestales, como ya se dijo, y estas recomendaciones por instrucciones del señor gobernador lo hemos venido haciendo en todo el estado. El titular de la CEPCO anunció que con el banderazo de Semana Santa Segura se trabaja en las ocho regiones del estado con especial atención en las zonas turísticas. Y similarmente yo estaré haciendo un recorrido muy, muy extenso desde Pinotepa Nacional hasta Matías Romero en estos días, pues para estar muy al tanto que los operativos, efectivamente la gente que está en los operativos esté haciendo su trabajo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.